Música Somos Diario Digital Hable Ecuador y nos encontramos en Barbería El Gordo que queda ubicada en la avenida Abrancalaza con y Salomón Navas junto al Hostal Japón Música Estamos con el propietario de Barbería El Gordo, el señor Giovanni, mejor conocido como El Gordo quien nos comentará todo lo que realiza aquí Bueno, aquí realizamos lo que son toda clase de cortes de cabello de hombres urbanos, normales, clásicos, con diseño, lo que son sombreados, degradados con gilet, cero, media, uno cejas, depilaciones de barba con cera, cejas para damas y también ofrecemos lo que es servicio para mujeres pero en la sucursal que tenemos más arribita a los lados en la cual se realizan depilaciones, manicure, pelicure y planchados pero aquí en sí lo que realizamos es toda clase de atención para caballeros, niños, adultos con los cortes, como les repito, cortes clásicos, sombreados, cortes urbanos, diseños en la barba toda clase de esas cosas Barbería El Gordo atiende de lunes a domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche recuerda que está ubicada en la avenida Abrancalaza con y Salomón Navas junto al Hostal Japón te esperamos